Juega River en el Monumental, la gente del Millonario apoya al equipo después de la derrota en el Superclásico, el tremendo trapo desplegado en la previa con los rostros de varios ídolos de la historia de River, entre ellos Marcelo Gallardo con la Copa Libertadores en la mano. Cuando es anunciado, aplausos para el muñeco. Más o menos, falta un poquito pero estamos tranqui, estamos bien. El tema que nos acostumbramos a ganar mucho, 2014, 2015, 2018 y bueno, no nos gusta perderlo pero hoy vamos a seguir como siempre apoyando. Los partidos con Boca no se pueden salir a jugar con la piernita, hay que salir a jugar a los Funes Mori, a los Banchoni, a los Maidana, no jugar tibios como los que tenemos, los dos centrales tienen que ser dos negros, malos, duros y dos perros. No tienen que ser dos amargos que dejan pasar cualquiera. ¿Qué te pareció el planteo de Gallardo en la bombonera? Nos sorprendió pero bueno, tenemos que perdonarlo o no. Me gustó poco, la verdad que bueno, planteó algo el primer tiempo, creo que no le funcionó, el segundo cambió un poco y bueno, mejoramos bastante, pero bueno, creo que faltó un toquecito ahí para poder ganar. Nos sorprendió a todo el mundo pero bueno, él después en la declaración dijo que había hecho un planteamiento y en la cancha no rindió, dio la cara, dijo que se equivocó, que se equivoca siempre, está demostrando que es humano. Siempre lo que pare Muñeco está bien. Gallardo es Gallardo y siempre hace bien las cosas, en este caso no le salió, pero aguante Rive. Le ponemos ficha siempre al Muñeco, el Muñeco sabe lo que tiene que hacer, siempre sabe lo que tiene que hacer, así que nada, siempre a muerte con el Muñeco, aguante Rive, lo que pasó el domingo pasó, hoy tenemos que ganar y tenemos que ganar el campeonato, la Copa Argentina, todo lo que queda. Para ser campeón hoy hay que ganar, dicen los hinchas millonarios, Rive perdió 2 a 1 con Banfield, se vio algo de descontento en las tribunas. Pero a Gallardo lo siguen bancando. Puntualmente agradecido con el hincha de Rive, más allá de la desilusión y la bronca que genera perder, que es la misma que nos genera a nosotros, claramente, pero que no deja de acompañar, que no deja de acompañar, que alienta, que sostiene, más allá de todo. Y eso es... Primero tiene mucho mérito, segundo, sentimos que va a ser más fácil salir, que si se convierte en un ambiente negativo, de reproches, esos círculos terminan siendo viciosos, entonces agradecerle al hincha. ¿Qué pasa con Rive? ¿Cómo lo vieron? Lo vimos bien, entre todos, demasiado. Los gurises se esforzaron mucho, así que es Rive, loco. Hay que abangarlo. ¿Qué le falta? ¿Y le falta jugar un poquito más? ¿Pedale al arco le falta? Falta la actitud que teníamos siempre, presionar, lo huevo, lo huevo el Rive de Gallardo. Igual se fue abangando al equipo. Siempre, siempre lo abangamos a muerte. Siempre Rive. Siempre Rive de Calacos. ¡Qué aliento! ¡Vamos, Rive! Como el muñeco no vamos a conseguir otro. Y la mejor la tenemos en casa.